Bueno, ahorita les muestro mi ejercicio completo en base a la pregunta que me están haciendo para que quede claro. Vean, ok, vean. Aquí les estoy mostrando un pequeño caso práctico y les pongo como fundamento el artículo 28, fracción segunda de la ley del impuesto a la renta, en donde me dice lo siguiente. Cuando un contribuyente tenga ingresos exentos, básicamente hablo de agapes en este ejemplo, personas físicas hasta 40 UMAS elevados al año, elevados al año, que hoy por hoy con la UMA vigente estamos hablando de 1.268.000 y en el caso práctico me hablan de un periodo determinado. Me dice que cuando tenga ingresos exentos, ¿de acuerdo? Entiendes ingresos exentos y simplemente para dejarlo indicado, no son base de impuesto a la renta. De ahí el nombre de ingresos exentos. Y esto lo pueden encontrar en el artículo 74 de la ley de impuesto a la renta y si no, ahorita lo checamos. Bueno, me dice ese artículo 28, fracción segunda, que los gastos que yo haga, mis inversiones que yo haga, van a ser prorrateadas respecto a los ingresos exentos. Y es lógico. ¿Por qué razón? Porque no sería, obviamente, sano tener un ingreso exento, no pagar impuesto a la renta y, por otro lado, acreditar el IVA. Y vean, les comparto 1, 2, 3, 4, 5 supuestos diferentes. Vean, si vamos por líneas, en la primera parte le pongo ingreso anualizado, en el primer caso 850.000, en el segundo caso 1.268.000, en el tercer caso 1.800.000, luego 2 millones y medio, luego 3 millones y voy subiendo. ¿De acuerdo? Ingresos cobrados en agapes, persona física. En la parte de ingresos exentos, en el primer caso, vean la misma cantidad, 850.000 pesos, ingresos exentos, porque no rebasan 40 UMAS. ¿Qué quiere decir? Que mi base fiscal es de cero, en el primer caso. En el segundo caso, ingresos exentos, topo la parte de ingresos facturados con 40 UMAS y empata. Entonces, mi base fiscal sigue siendo cero. En la parte del inciso C, 1.800.000, tengo solamente ingresos exentos, 1.268.000. En el caso de lo mismo, en el caso E, lo mismo. Y primera conclusión. Vean, si nos vamos en la parte del ingreso, precisamente en el caso A, base fiscal de renta cero. Caso B, cero. Caso C, 531.000. Caso D, 1.231.000. Y caso D, 1.700.731.000. Esa cantidad, para que tengan el dato como salió, simplemente es de mis ingresos cobrados menos mis ingresos exentos. Persona física, agape, hasta 40 UMAS. Ahora, ¿qué me preguntan en la duda? Me dicen, a ver, José Antonio, pero vean, voy a subrayar esto y dice gastos totales. ¿Qué quiere decir? Que ese contribuyente, aquí lo pongo en contexto, ¿de acuerdo? Ese contribuyente, ahí se ve, ahí se ve. Ese contribuyente tuvo gastos, aquí lo subrayo, vean. En cada, en cada año, en el primer caso tuvo un gasto de 641.200, 854.000, 1.342.000, 1.890.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esos gastos que tienen CFDI, que en su caso tienen el IVA trasladado de forma expresa y por separado, que son estrictamente indispensables, me explicó que se cumple con la razón de negocios, que están debidamente registrados en contabilidad, etcétera, ¿de acuerdo? Tengo que aplicarles una proporción para saber cuánto de ese gasto no es deducible. Bueno, entonces, ¿cómo calculo eso? Antes, obviamente, desgloso el IVA que yo pagué al proveedor derivado de ese gasto, ¿de acuerdo? Y aquí viene la parte importante, vean. Determino, obviamente, la proporción, la proporción, acá está, vean, aquí está la parte, proporción. ¿Cómo determiné la proporción? Sencillo. Divido mis ingresos exentos, que ahí se ven en cada supuesto, entre el total de ingresos facturados. Y en el primer caso la proporción es de 100%, en el segundo caso la proporción es del 100%, ¿qué quiere decir? que la totalidad de mis gastos, ¿de acuerdo? No es deducible. Gasto contable, no fiscal. ¿Queda claro? Y ya en el tercer caso, en el cuarto caso, en el quinto caso, vean que la proporción, como ya tengo un ingreso acumulable y lo podemos ver, esa proporción del 70, del 50 y del 42% se va a multiplicar por el importe de mis gastos. Y de ese importe de mis gastos, proporcionalmente saco el IVA acreditable. Aquí se ve perfectamente claro, vean. De mis gastos totales, ¿de acuerdo? Me voy, precisamente, a mis gastos deducibles. Aquí donde está su rayado de rojo. Primer caso, ¿cuánto tengo de gastos deducibles? Nada. Segundo caso, nada, porque mi proporción de ingresos exento respecto a ingresos totales es el 100%. En el tercer caso, ya viene la parte bonita, vean. Total de gastos, un millón trescientos cuarenta y cinco mil novecientos. Y de ese millón trescientos cuarenta y cinco mil novecientos, ¿cuánto puedo deducir? 397 mil cuatrocientos cincuenta y tres. Precisamente, ¿qué es lo que yo voy a descontar? Precisamente, de mis base fiscal. Y de esos trescientos noventa y siete mil, el IVA que saco correspondiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo determino o cómo hago mi asiento contable? ¿De acuerdo? Podrían ponerle, en este caso, vean, en este caso, gastos totales, un millón trescientos cuarenta y cinco mil novecientos, el total. Entonces, le van a poner asiento contable, si así lo quieren hacer. Gastos deducibles, ¿de acuerdo? De ese millón trescientos, ¿de acuerdo? Aquí van a poner trescientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres. Ahí se ve. IVA acreditable, sesenta y tres mil quinientos noventa y tres. ¿De acuerdo? Y por diferencia, por diferencia, gastos o partidas no deducibles, con abono a bancos. Ese es su asiento contable. ¿Queda claro? De tal manera que vas a llegar al total de gastos, al total de IVA que pagaste, pero solamente vas a deducir, en el caso C, de un millón trescientos cuarenta y cinco mil, vas a deducir trescientos noventa y siete mil y acreditas el IVA correspondiente. Entonces, en ese caso es, insisto, para contribuyentes de AGAPES, porque tienen un ingreso exento, que aplica para personas físicas y para personas morales. Vamos a atender otras preguntas, ¿de acuerdo? Para efectos de darle seguimiento. Y me dice lo siguiente. A ver, a ver. Ok. Carmen Sevilla dice, somos una empresa moral y tenemos contratos con una arrendadora de automóviles. ¿De acuerdo? Persona moral y tienen contrato con una arrendadora de automóviles. Tuvimos que hacer la cancelación de alguno de ellos. Quiero pensar de ninguno de los contratos. Por lo que nos hicieron una penalización. Y lo comentó la semana pasada. Solo quiero confirmar. Esa penalización no es deducible tanto para gasto como para IVA. Claro, claro, desde luego. Las penalizaciones. ¿De acuerdo? Así como la actualización de contribuciones, entre otros, las multas son gastos no deducibles. Sin embargo, sin embargo, tú puedes solicitar CFDI, porque finalmente estás pagando una penalización. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque derivado de la penalización no hay una prestación del servicio per se o como tal. Y esa penalización, pese a que no es deducible, no se tiene que trasladar el IVA. ¿Qué te estoy diciendo? Te penalizo con 10 mil pesos. Te voy a cobrar 10 mil, más no 10 mil más IVA. Que quede claro. Porque para que cause IVA la penalización, te tengo o debe de ir acompañada con un servicio per se. Pero en ese caso solamente es la penalización. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está mi comentario. Seguimos. Dice, Alejandro Pereira, ¿de acuerdo? Tengo ingresos grabados y exentos de IVA. Exentos. Bueno, de IVA acreditado de acuerdo a la proporción. Lo acredito y la diferencia IVA no acreditado. No es deducible o es gasto. A ver, hay que hacer la aclaración. En el caso que vimos, cuando tengo ingresos exentos y esos ingresos exentos derivados de los ingresos facturados, saco una proporción, esa proporción me indica el gasto no deducible y el IVA no deducible. ¿Queda claro? Hasta esa proporción. El ejemplo que acabo de poner. Diferente es, nada más para ponerlo en contexto. Tienes actos grabados y ya actos exentos, pero que sí son deducibles. Ojo con esto. La proporción del IVA acreditable te dice, te dice, ¿de acuerdo? Pagas 50 mil de IVA. Y lo voy a hacer. 50 mil de IVA. Pero tienes una proporción del punto 74. Entonces, no acredita los 50 mil, lo multiplicas por punto 74. ¿Cuánto acreditas? 37 mil. Entonces, la diferencia del IVA, de acuerdo, que serían 13 mil, lo mandas como gasto deducible, que quede claro. Porque el gasto en sí sí es deducible. Espero haberme explicado y si no, replantea tu pregunta. Y el fundamento de esto que acabo de mencionar es el artículo 28 de renta, fracción 15 de la misma ley del impuesto sobre la renta, donde me dice, el IVA no es deducible, el IEPS no es deducible, excepto cuando no se permita el acreditamiento. ¿Qué es el caso? No se permite el acreditamiento en su totalidad derivado de la proporción. Espero, insisto, haberme explicado y si no, replanteamos la pregunta. Dice, buen día contador, mi nombre es Carla. En el mes de agosto, de acuerdo, se emitió un cheque y de soporte tiene facturas del mismo mes. Cheque, facturas. Me queda claro, está ahí. Agosto. Pero la salida de bancos está en septiembre. ¿En qué mes me acredito el IVA de esa factura? Bueno, dice, agradezco la atención. No tienen que agradecer nada. Desde luego estamos a sus órdenes. Pero aquí se tienen que dar dos supuestos de manera general. Regularmente pensamos en uno y vemos otro de manera aislada. ¿A qué voy? Que eso son políticas contables que ustedes tienen que poner en su empresa. Si ustedes son los clientes, mi sugerencia es que en el momento en que se preste el servicio, que aplica el concepto de devengación, te suelten el CFDI. Que así debe de ser. Que así debe de ser. Y en ese mismo mes, si se hace flujo de efectivo, de acuerdo, en ese mes acreditas el IVA. Ahora, ¿por qué digo esto? Si en el mes uno, que es agosto, se dio el CFDI, pero no hay flujo de efectivo, te tienen que dar una factura por el 100% de la operación con IVA desglosado. Lo provisionas, ¿de acuerdo? Cargas al gasto, cargas al IVA, pendiente a acreditar, hablo de los clientes con abono a proveedores. Y en el mes dos, pese a que en el mes uno dice el cheque, pero se descargó en el mes dos, en el mes dos acreditas el IVA. Entonces, se va a desfasar un mes. Aquí el punto importante es que cuando ese mes desfase, se brinque de ejercicio, tanto el gasto como el IVA se puede perder. Entonces, ten mucho cuidado. Y te estoy dando como fundamento el artículo 27 en su fracción 18 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero en tu pregunta, Carla, concretamente, mes de agosto te dieron el CFDI, provisionas el gasto, cargo al gasto, cargo al IVA, pendiente a acreditar, con abono a proveedores. Mes dos, que ya se descargó el cheque, cargas al IVA acreditable, con abono al IVA, pendiente a acreditar. Y desde luego, cancelas proveedores. Ahora, yo nada más agregaría, ¿en qué mes presentas la DIOD? En el mes de septiembre, que empata en los términos del artículo 32, fracción 8 de la ley del impuesto al valor agregado. Obligación de los contribuyentes. Vamos a otra pregunta, un par de preguntas más, dice. Ok, dice, Carla, bueno, espero que sea la misma Carla. Buen día. Oyes, a lo mejor está de mi edad porque me habla de tú. Perfecto. Oyes, ¿me podrías apoyar con esta duda? Con mucho gusto y hasta hoy sí escucho bien. Dice, la empresa realiza trabajos de ingeniería y envió personal a otro estado para realizar esos trabajos. El cliente reembolsará los gastos de viaje y viáticos. Quiere que le facture porque envió orden de compra. Pregunta, ¿cómo crees que pueda ser el concepto para facturarle? Pues, mi querida Carla, como que tu redacción no es muy sana porque no entiendo muy bien. Pero bueno, trataré de darle respuesta. Bueno, no hagan cosas buenas que parezcan malas. ¿De acuerdo? El deber ser me dice. Si yo soy empresa, en este caso de ingeniería, me contratan y voy a otro estado. Obviamente, voy a mi gente. Primer elemento que tienes que considerar. Primer elemento que tienes que considerar. Si te llevas a tu gente de México a otro estado, en los términos del artículo 1, letra, fracción cuarta de la ley del IVA, toda vez que te llevas personal tuyo, aplica la retención del 6% para dejarlo indicado. Ahí está. Segundo punto. Segundo punto. Si derivado de esa prestación de servicios tienes que salir de viaje, ojo, los viáticos a nombre de quien deben de correr de la empresa prestadora de servicios. En este caso, de tu empresa. ¿Sí queda claro? De tu empresa. Entonces, la gasolina tiene que estar facturada a tu empresa. Las casetas tienen que estar facturadas a tu empresa. Comidas a tu empresa. El hotel a tu empresa. Y esos gastos son deducibles sin problema. Para ti, el IVA lo puedes acreditar sin problema. Pero, ¿cuál es el punto? De lo que le vayas a cobrar trabajos de ingeniería, vamos a pensar que le vas a cobrar un millón de pesos. A ese millón, súmale viáticos, gastos de traslado. Vamos a pensar que son doscientos. Entonces, un millón doscientos es tu base del IVA. ¿De acuerdo? Y se lo tienes que facturar al cien por ciento. Ahora, ¿qué concepto le vas a poner? Total, trabajos de ingeniería. ¿Queda claro? No desglosar viáticos, porque los viáticos tú ya los dedujiste. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Ahora, otro supuesto que no se debe de hacer. Si los viáticos los paga tu cliente, ¿de acuerdo? Y los comprobantes salen a tu orden del cliente. Llegado el momento, te revisa la autoridad, te va a considerar como un ingreso acumulable. Y base del IVA. ¿Quieres llegar a eso? Yo considero que no. Pero bueno, espero que me haya explicado Carla. Carla, Carla. Pregunta Alberto de Alberto Alemán. Dije, ay, le dije, pregunta Alberto y va a decir de Alemania. No, Alberto, Alberto Alemán. Bueno. Y dice, buen día. Mira, para determinar la proporción del IVA, de la proporción de acreditamiento. Bueno, aclaro. No se llama proporción de acreditamiento. Se llama proporción de IVA acreditable. Que quede claro. Pero bueno. Para determinar la proporción de acreditamiento conforme al artículo 5 de la ley del IVA, debo de considerar actos cobrados en el mes, desde luego, desde luego, desde luego. Sin embargo, aquí, si es Carlos Alberto, Carlos Alemán, te comento. Y viene un ejercicio también elaboradito que después del verlo vamos a ver. Porque el IVA, solamente considera la proporción dividiendo actos grabados entre el total de actos que son grabados y exentos. Pero apúntalo, subrayalo, cópialo, tómale fotos. No tomes en cuenta lo que dice el artículo 5, letra C de la ley del IVA. Que son conceptos que pueden estar exentos o grabados, pero que no forman parte de la proporción. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Pero intereses no entran, venta de activo fijo no entra, compra-venta de billetes no entra, compra-venta de acciones no entra. ¿Queda claro? Entonces, ojo con esto. Pero sí tienen que ser ingresos efectivamente cobrados. Ahora, segundo comentario, Alberto, que ya lo comenté. Para que no determines 12 proporciones en el año, valora la posibilidad de tomar una sola proporción según la opción del artículo 5, letra B, del año pasado. Cuando tomas total de ingresos grabados del año pasado, cobrados, desde luego, entre total de ingresos exentos y grabados. Te da la proporción, vamos a pensar, .82%. Esa proporción la puedes aplicar todo el año. Y alguien se preguntará, a ver, Toño, pero ya estamos hoy, en octubre. ¿Puedo darle efecto retroactivo? Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Presentar declaraciones complementarias. ¿Desde qué mes? Desde enero. ¿Queda claro mi comentario? Ojo con esto, mis amigos. Ojo con esto. Bueno, una última pregunta y nos vamos a tomar un cafecito, ustedes y yo, y dice, ayúdeme, este, bueno, ya está. Es una ayuda para las preguntas, pero ya la respondí. Este, seguimos platicando del impuesto al valor agregado. Espero que, al igual que me mandan sus preguntas, me manden algún comentario. Si les ha parecido interesante el evento, quisieran que hurguemos algunos otros conceptos, antecedentes, casos prácticos, lo que ustedes gusten y manden. Entonces, siguiendo con esta mecánica, simplemente con el ánimo de sumar, este, una de las preguntas que me han hecho frecuentemente es, este, ya entrando en una declaración, ahorita me permití, dándome unos minutos, entrar a una declaración de IVA, persona física, este, si el ingeniero nos hace favor de ponerlo a cuadro. Vamos a ver que el llenado en sí, este, es muy, 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 muy sencillo y haré algunos comentarios pertinentes al llenado de la misma declaración de una persona moral, que también viene en su, en su, en su, en su material. Bueno, en persona física, finalmente, si, si lo ven en su pantalla, aquí lo hice un poquito más grande, vean que, y estoy conectado directamente, este, en la página del SAT, simplemente me dice, dame los actos o actividades grabadas a la tasa del 16%, yo capturé 120 mil pesos, me pregunta también si fuera el caso, dime los actos grabados al 0%, si, si lo tienen, lo llenan. Estamos hablando, insisto, llenado de declaración persona física de IVA. Luego me dice, dame los actos o actividades exentas, en este caso 0, que de hecho, dicho sea de paso, si no le pongo en, en los recuadros, este, el 0, grabados al 0 o exentos, el mismo formato no me permite avanzar. Luego me dice, dame el IVA, este, el IVA cobrado del periodo a la tasa del 16%, de acuerdo, que finalmente el mismo formato ya lo desglosa, 19 mil 200. Luego sí se captura, este, manualmente y me dice, dame el IVA acreditable del periodo. En este caso, yo le puse 28 mil, que este IVA acreditable, pues no está por demás decir lo que son gastos, inversiones, importaciones y demás, precisamente que esté efectivamente pagado, que tenga el CFDI, entre muchos otros requisitos que he platicado. Luego me dice, ¿tienes otras cantidades a cargo, sí o no, dependiendo su caso, de acuerdo? ¿Tienes un saldo a favor de 20 mil 800, de acuerdo? Sigo en el mismo formato, de acuerdo. Y luego me dice, este, ¿tienes una devolución inmediata? Ahí llenaríamos, sí o no, según sea el caso, de acuerdo. Y me dice, ¿tienes otras cantidades a favor, sí o no? De acuerdo, en ese caso puse no. Y luego me dice, este, ¿tienes un impuesto a favor de 20 mil 800 pesos, de acuerdo? Bueno, aquí un primer comentario. Este, este saldo a favor de 20 mil 800, pero lógicamente dependiendo su, 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 su puesto, para ir avanzando le tienen que guardar, vayan siguiéndome, de acuerdo, determinación del pago y, y hoy obviamente me va, me va a votar el, el punto importante. Bueno, aquí la mecánica, este, vean un dato, inclusive es una pregunta. Este, si nos quedamos hasta acá, ese saldo a favor en el mismo formato ya no me pide de manera puntual ejercer la opción de manera, de manera, este, indicada en el mismo formato. Esto, esto, ¿por qué lo menciono? Porque finalmente el, 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 el formato, pues nos tenemos que ajustar, ajustar al mismo. Entonces, aquí mi recomendación, ¿cuál es? Establecerle un papel de trabajo para que en los términos del artículo 6 de la ley del impuesto al valor agregado o decida, por un lado, o acreditarlo, o a través del formato 3241 solicitarlo en devolución. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener presente? Me voy a ir a la ley del IVA en, en materia de lo, de lo que es saldos a favor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué dice, ya que se ejerza la opción, aún y cuando no la indique en el cuerpo de la misma declaración. El, el artículo 6 de la ley del IVA, eh, hoy día, ya, ya casi lo tengo a la mano, me dice lo siguiente, leámoslo junto, vean, dice. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar la devolución. Hay que entender lo que dice la, la, la redacción. Si me voy con la mecánica de acreditamiento, dice, tengo que seguirlo acreditando hasta que se agote o solicitar la devolución, ¿de acuerdo? Y también aclara, dice, siempre que sea sobre el total del saldo a favor. Y eso ya se los indicaba, mis queridos, mis queridos amigos. Si yo tengo un saldo a favor, en mi ejemplo, eso o lo solicito en devolución al 100% o lo acredito pero también al 100%. Ahora, un punto importante que viene en el mismo texto de ley, me dice, los saldos cuya devolución se solicite, es decir, ya ejercí la opción de solicitarlo en devolución presentando el formato correspondiente, me dice, no podrá acreditarse en declaraciones posteriores. Por eso he sido muy enfático. Una vez que yo, por mecánica, y obviamente el mismo formato me lo permite, y me voy acreditando, pues lógicamente me tengo que terminar ese saldo a favor vía acreditamiento. Aunque también hay que aclarar que en personas morales, ¿de acuerdo? Hay que establecer que en un mes me puedo dar un saldo a favor, lo acredito, y en un segundo mes me puedo volver a dar saldo a favor y lo puedo seguir acreditando. ¿A qué voy con mi comentario? Que no se vayan a perder contablemente porque en su balanza de comprobación se van a sumar los saldos a favor, ¿de acuerdo? Para llegar a un monto total, pero en la práctica tienen que separarlos contablemente, ¿de acuerdo? Y en papeles de trabajo para que hay un, hay que apliquen una máxima fiscal, una máxima jurídica que dice, primero en tiempo es primero en derecho. Si tienes un saldo a favor del mes uno, terminalo hasta agotarlo, y luego ya empiezas con el saldo a favor del mes dos, y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues ahí está el comentario. Vamos a avanzar con dos láminas más y regresamos con sus preguntas, por demás interesantísimas, ¿de acuerdo? En donde sí quisiera compartirles un detalle importante en materia de lo que, insisto, establece la autoridad, nos quedamos en esta hojita, donde ya les decía, queridos colegas, amigos, contadores, abogados, empresarios, que son, en esta lámina que está a cuadro en su computadora, se establecen requisitos mínimos para solicitar precisamente los saldos a favor. En donde destaco, y ojalá si lo estén considerando, que aparte de tener los contratos, el CFDI, que esté debidamente registrado en contabilidad, no olviden, y cito nada más el punto, el punto cinco, que tengan que haber presentado la DIOD en tiempo y forma, de personas morales y de personas físicas, no la presentan, creo que también ya les compartía la resolución miscelánea, que con ingresos hasta cuatro millones de pesos, no presentan DIOD ni contabilidad electrónica. Sin embargo, otro punto también, que es el punto seis, si están obligados en los términos de la regla dos, ocho, uno, seis, que suban su contabilidad electrónica. Porque en su material también, vía resolución miscelánea, les he de compartir, de que si por alguna razón no han subido la contabilidad electrónica y no aclaran ante el SAT el acuse recibo de haber enviado la contabilidad electrónica, se les puede negar la compensación, perdón, corrijo, la devolución del saldo a favor, precisamente por no cumplir con ese requisito de haber subido en tiempo y forma su contabilidad electrónica. Entonces, ojalá lo tomen en cuenta, entre otros otros muchos requisitos, pero simplemente lo quise destacar. Bueno, aquí entramos en otra serie de información que me ha compartido la autoridad, ¿de acuerdo? Cuando me ha revisado mis declaraciones, me ha revisado mi contabilidad, y a propósito de deducciones, por eso he sido muy enfático, reúnan los requisitos del 27 de la ley del impuesto a la renta, de las deducciones que pueden hacer ustedes en su contabilidad, en los términos del artículo 25 de la ley del impuesto a la renta, costo de ventas, deducción de inversiones, gastos, entre otros, pagos anticipados y demás. Bueno, aquí vean lo que en materia de deducciones establece la autoridad cuando va y revisa su empresa, revisa su contabilidad, revisa sus declaraciones, y vean cómo se las gasta el SAT, que desafortunadamente ya depende de ustedes, se quedan con esta resolución del SAT, donde seguramente van a pagar más impuesto a la renta, les van a desconocer el acreditamiento del IVA, desde luego van a pagar más IVA o lo impugnan. No hay otra opción, o lo pagan o lo impugnan. Y en materia de deducciones, vean qué dice, es un extracto de la acta que ha sacado la autoridad cuando ejerce sus facultades de comprobación. Y dice, vean, tres puntos muy importantes, dice, deducciones. De la revisión y análisis efectuado a la documentación e información proporcionada por la contribuyente fulana de tal, por el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, se conoció que la contribuyente declaró deducciones en la cantidad de 45.141.866, de las cuales, de acuerdo, la cantidad de 7.433.240 pesos, números cerrados, no cuentan con requisitos fiscales para su deducción. Los gastos efectuados por la contribuyente por la misma cantidad, considerados como no deducibles por no reunir los requisitos fiscales para su deducibilidad. Entonces, vean el efecto en IVA. Siete millones, de acuerdo, 433.240 por punto 16. De entrada, este contribuyente está perdiendo un acreditamiento de IVA de 1.189.318 pesos. Y como ven, es 2017. ¿A qué le suena? Que esa cantidad, de acuerdo, que hoy está determinada por la autoridad, en caso que no se impugne y se pague, es más actualización, más recargos, más multas, más gastos de ejecución. Por lo tanto, ese chistecito agroso de buen cubero, pues seguramente les va a salir poquito más de 2 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y observen que no está desconociendo la totalidad de las deducciones. De esos 45 mil, solamente está desconociendo una mínima cantidad de 7 millones 433.240 pesos. Y vean qué está diciendo la autoridad. Por no.